Estás viendo lo mejor de Chas y el investigador en Chicos IP. En la cocina tenemos funciones según qué tan avanzada está la carrera del chef. El rango más alto es el jefe de cocina, es decir, el chef ejecutivo. ¡Guau! ¿Y qué se necesita para ser un chef? Tienes que ser un buen cocinero, ¿cierto? Sí, pero se necesita más que eso. Te cuento. Hace muchos años, durante la Revolución Francesa, un niño fue abandonado en la puerta de un restaurante en París. Ese niño se llamaba Antonin. Él empezó a trabajar en aquel restaurante y años después pudo abrir su propia pastelería en París. Pero eso no fue todo. Antonin llegó a ser el chef de restaurantes grandes en la ciudad. Se dice que desde él se conoce el trabajo de chef como tal. Pero, ¿qué tenía Antonin aparte de un gran talento para la cocina? Preparación y organización. Un chef profesional organiza y prepara todo su trabajo. Además, se dedica a encontrar los alimentos más frescos. Por otro lado, un chef es como un director de orquesta. Se encarga de que todos en la cocina trabajen juntos para preparar los mejores platos. Por último, un chef planifica el menú. Eso es algo muy importante. El chef sabe lo que la gente quiere. Hoy en día, en el Perú, tenemos restaurantes con cartas muy variadas. Nuestros ingredientes vienen del Perú, pero también de diferentes partes del mundo. El mezclar todos estos ingredientes muestra la historia de nuestro país. Somos producto de una mezcla y mucha fusión. Por eso nuestra cocina es tan rica e importante. Además, claro, por el esfuerzo de nuestros agricultores de todo el país. La fusión está muy presente en nuestros platos. ¿En cuáles? Por ejemplo, los chifas o la comida Nikkei. Son mezclas de diferentes países y culturas. Amiguitos y amiguitas. Me descubrieron. Sí, bueno, estaba comiendo alguito mientras miraba el canal de YouTube de Chicos IP. ¿Qué? ¿Todavía no te has suscrito? Ay, bueno. Suscríbete y podrás disfrutar de todos nuestros videos. Encontrar mucho, mucho sobre nosotros. ¿Qué esperas, eh? Dale like y mira otro. Y otro capítulo. Y uno más. ¿Qué esperas, eh?